El día de hoy no sólo me siento feliz, me siento bendecida porque sus hijos son maravillosos. Me siento orgullosa porque sus hijos son muy trabajadores, no sólo en la parte pedagógica, sino también en la parte amical y también en la parte colaborativa. Cada uno de ellos es un mundo diferente, cada uno de ellos tiene algo que los hace sobresalir. Cada uno de ellos expresa en sus sentimientos, en sus ojos, en su mirada, la alegría que sienten de estar en el colegio y la alegría que tienen de saber que sus madres van a venir a participar de una actividad. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho junto con ellos. Todos nuestros niños desde inicial, primaria, secundaria, también los docentes, todo el personal administrativo y de mantenimiento ha colaborado para que este día nosotros le podamos brindar una velada para que ustedes sientan el amor, el cariño y el respeto que se les tiene. Muchas gracias a cada una de ustedes, Madres Gustavinas, porque ustedes han puesto su confianza en nosotros, el Colegio Gustavifel, que desde el año 2017, noviembre 2017, el grupo BIE, del cual tenemos al gestor aquí, el doctor Edwin Bustín Zaharroyo, tomó la administración de este colegio y lo ha reestructurado, lo ha reorganizado con la finalidad de darle a sus hijos una enseñanza personalizada, una educación de la que ustedes se sientan tranquilos y seguros en casa, de que ellos están bien, de que ellos, aparte de estar aprendiendo, están asimilando el conocimiento que cada docente les imparte día a día, que están bien cuidados por nosotros, que también están aprendiendo idiomas, francés, inglés, están aprendiendo las artes, ¿no? Todo eso aprenden ellos y nosotros estamos gustosos de poder ser parte de su educación. Gracias, Madres Gustavinas. Espero que el día domingo, que es nuestro día, ustedes y todos nosotros, los docentes y personal administrativo y de mantenimiento, tengamos un día muy bonito, un día feliz, un día tranquilo. Esperemos que nuestros esposos nos lleven el desayuno a la cama, que algunos nos lleven a almorzar o también hagan una parrilladita y no nos digan a nosotros que los ayudemos a cocinar, ¿no? Que ellos hagan un poquito más de ese día, aunque todos los días son el día de las madres, nunca dejamos de ser madres, todos los días somos madres, ¿no? Muchísimas gracias a cada una de ustedes por estar aquí y reitero, gracias por la confianza que nos tienen y por darnos a sus hijos para que nosotros los eduquemos y los formemos. Recuerden, somos una familia formadora y educadora. Un aplauso para ustedes, mamitas. Bienvenidas. Colegio Franco-Peruano Gustav Eiffel Caesor Eiffel Cinefell Cinefell